Hola amigos de San Juan TV, este mes tenemos para ustedes el tema de arte y para ello conozcamos a Karen Ornelas, una sanjuanense muy talentosa. Pues aquí estamos con Karen Ornelas, un talento sanjuanense, vamos a conocer un poco más de ella. Gracias Karen por estar aquí. No, gracias a ti Karen por invitarme. Queremos saber quién es Karen. Bueno, pues quién soy, buena pregunta. Bueno, nací aquí en San Juan de los Lagos, tengo 29 años, actualmente estudio la carrera de artes escénicas en Guadalajara, ya voy a egresar, tengo 4 años yendo allá y pues también me dedico a la fotografía. Muy bien, y sé que también amas el teatro. Karen, ¿y por qué decidiste estudiar esa carrera? ¿Qué fue lo que te hizo decidir? Pues creo que fueron como escaloncitos los que me fueron llevando. Recuerdo que la primera obra que vi fue justamente a ti. Recuerdo que Leslie y yo fuimos a verla y quedamos como así emocionadas de sí, queremos entrar, entramos al grupo, estuvimos juntas un tiempo. Y después había algo en mí que decía, creo que aquí ya no pertenezco, o sea, tengo que dar como otro pasito. Entonces fue cuando yo me fui a Jalos con el profe Juan Martín y ahí estuve también como 3 años y yo tenía como la inquietud de irme a estudiar, pero como este miedo de, ay sí, cómo voy a ir a estudiar artes escénicas y como que me cuestionaba un montón. Entonces, justamente me entero de esta escuela que era sabatina y que podía como trabajar, entonces podía combinar las cosas y dije, pues vas. Me fui a Guadalajara y pues no me arrepiento, me siento como muy contenta, me siento que es una forma en la que me puedo como deconstruir, que puedo aprender, que puedo explorar, que he crecido en muchísimos sentidos. ¿Y qué proyectos has realizado? Cuéntanos qué obras de teatro o qué próximamente metas tienes alcanzar sobre este tema de teatro, de artes escénicas. Pues ahorita por el momento, tengo algunos proyectos en Guadalajara que ya estamos iniciando por cuenta de nosotros con una compañía que se llama Antígenos. Estamos empezando a hacer ya proyectos profesionales y me encantaría poder como traer más teatro aquí a San Juan, que la gente vea otro tipo de arte, que conozca, que se empape. Que no nada más yo porque esté allá, sino que también pueda compartir algo de lo que he aprendido allá y que disfruten como debe de ser. Pues qué padrísimo porque de verdad hay mucha gente y me incluyo que amamos el teatro, amamos el arte y sí se necesitan más proyectos aquí en nuestra ciudad. Karen, ¿y qué valor practicas o se fomenta dentro de esa rama? Pues justamente pensándolo yo siento que todos los valores están incluidos. O sea, me puse como a reflexionar un poco y dije la empatía, la responsabilidad, la solidaridad. Creo que los leo y digo realmente todos, todos los tenemos. O sea, hasta las sencillas que debes de tener en este ámbito justamente para tener la humildad de estar donde estás, de ser empático con tu compañero porque no siempre la vas a pasar bien, porque no siempre estás bien. Y yo creo que como compañero es decir entre cada función cómo estás, cómo te sientes, te puedo apoyar en algo. Y creo que hasta en escena tú sabes que a veces pasa que hay cosas que no están dentro de tus manos y se te cae algo y está el otro para agarrarte y decirte, hey, no estás solo. Y creo que es una de las artes que más tiene valores y muchas cosas que nos pueden ayudar en la vida. ¿Qué mensaje le darías a nuestros niños, a nuestros jóvenes? Ya que se ha visto que se está perdiendo este amor al arte en todas las artes que tenemos. De repente hay hasta instituciones que están quitando la rama del arte. ¿De qué manera podemos fomentar o qué mensaje le darías a nuestros jóvenes principalmente? Sí, creo que darse como la oportunidad a lo mejor, no todos somos iguales, sabemos que tenemos personalidades muy diferentes. Y yo creo que lo importante es no forzar absolutamente nada, pero sí acercarnos al arte. O sea, ya sé a lo mejor, si no me animo a actuar, pues a lo mejor ir a una clase de pintura, pero a lo mejor la pintura no me gusta. Pero si voy a un museo y algo me generó, algo me ocasionó, yo creo que hay diferentes maneras de acercarnos al arte y no siempre es como hacerlo, porque realmente a veces dice gente, no, es que yo no soy creativa. Pero puedes descubrir algo, a lo mejor en un día de que fuiste a un concierto de música y que dijiste, es que hay algo que me generó y lo importante es como generar estas sensaciones y emociones que nos transmite el arte. Entonces, yo creo que un mensaje que les puedo dar es que no tengan miedo, que se arrimen, que busquen diferentes tipos de artes y que puedan darse la oportunidad de experimentarlos. Recuerden que la educación y el arte es la mejor manera de fortalecer los valores de nuestros hijos. Y también pues invitarlos a todas las personas que sigan la página de Compañía Antígenos. Justamente ahí estamos haciendo varios proyectos de teatro. El primero que tuvimos fue Los Horribles Talentos. Entonces, próximamente tendremos otro proyecto, ahora será en Guadalajara. Pero estén como al pendiente, porque muy probablemente pues también esté aquí en San Juan. Entonces, síganos en nuestras redes y pues es todo. Hay que apoyar los talentos sanjuanenses. Esto fue Valores al Aire por San Juan TV.